Ahora, aquí es el espacio de Guillano, pero aquí es el espacio de la caja. Sí, no, ahí es, sí. Vamos para la boda. Ya, ya, esta boda está. Aquí está la boda. Aquí está la boda. Aquí está el perillo. Para que se haga, pues. Mira, Tony, ya acabó hasta de baler toda la caja. No, Tony, sí, yo me he contratado. ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? Ya estaba bien. ¿Qué te dije? Ya está abriendo. No, este ya no abriendo. Ya no abriendo. Ya no abriendo. Ya tenía los pesos. No, no abriendo. ¿Estás bien, hombre? ¿Estás bien ahora? ¿Estás bien ahora? No, no, bien. Sí, uh... Buenas tardes ¡Vamos! 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 ¡Vamos para allá! ¡Vamos! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos acá, ¡Vamos allá! ¡Está ahí, tú estás! ¡Fuey,hhuey! ¡Ya! ¡Cambio, cambio! 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 ¡Cambio, cambio!